Roberto Irrazábal, de perfil bajo, pasa casi desapercibido. No es muy adepto al consabido autobombo. Él prefiere ser callado, pero efectivo. Es así que sus minuciosas investigaciones y reportajes, con fuerte contenido social, incomodan bastante a algunos sectores en nuestro país. Señala una conocidísima frase, que quien no es buena persona, difícilmente llegue a ser un buen periodista. Y es que Roberto es uno de esos trabajadores de la palabra que todavía siente asombro e indignación al ver cómo la corrupción nos quita los sueños todos los días, al ver que éste sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo y al ver que éste sigue siendo un país que maltrata y excluye sistemáticamente a sus pueblos indígenas. Por su más reciente trabajo de investigación, los narcos ojales de Itaipú, negociado y destierro binacional, que revela, entre otras cosas, cómo una parte de la hidroeléctrica más grande del planeta condena al destierro a la comunidad indígena Tecojá Sauce, del pueblo Abá Guaraní del Alto Paraná, y además por ser un destacado dirigente del Gremio de los Comunicadores y Comunicadoras que sigue su lucha contra la discriminación en medios. Amnistía Internacional Paraguay decide otorgar el premio Peter Benenson a la investigación periodística comprometida con los derechos humanos en la categoría Medios Tradicionales Edición 2019 a Roberto Irrazaba, del diario Última Hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!